Mientras tanto, los trabajadores aún esperan que las autoridades cumplan con el pago de seis meses de salario que les adeudan. Inicia nuevamente la cuenta regresiva por parte de 62 trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quienes llevan seis meses sin recibir su salario. Afectados, esperan que los acuerdos logrados entre representantes de dicha instancia, Misivi y Finanzas, se cumplan, pues acordaron solventar los pagos el 8 de julio. La falta de recursos continúa afectando a los colaboradores, quienes continúan endeudándose. Claro que sí, nosotros estamos no con la idea, sino que como nos confirmaron, la señora representante Vivian Lemus hizo un compromiso, no solo ella, sino también el viceministro de Comunicaciones, Finanzas, hicieron el compromiso en que a más tardar el 8 de julio iba a hacer el pago. Entonces la expectativa de aquí sí, es porque ya legalmente lo único que nos va a servir es para salir a pagar deudas que todo trabajador contrajo. Miércoles fue cuando nosotros ya tuvimos que tomar una decisión, y como es del conocimiento de ustedes y del pueblo de Guatemala, es de que llegamos a un paro de labores con tal de que hicimos presión para que al final de cuentas se nos escuchara, y fue lo que sucedió. Estuvo también el Ministerio de Trabajo, que fue uno de los mediadores, si no hubieran estado ellos, pienso que las demás instituciones como que no le daban solución a lo demás, entonces tuvimos que necesitar del Ministerio de Trabajo para que, de final de cuentas, se llevara y se hiciera la mesa que se organizó. Gracias.